La familia unida y siete años juntos Familia unida y siete años juntos Familia ensamblada. Débora tuvo dos hijos con su primer marido, el camarógrafo Marcelo Funes, Agustín y Luna. Cuando la periodista y Funes se separaron, lograron mantener una relación de armonía. Tanto, que luego se convirtieron en una gran familia ensamblada, Funes comenzó una relación con la periodista Melina Flederman, con quien tuvo dos hijos más, y todos juntos solían pasar reuniones familiares sin conflictos. Así contó Sacco como se convirtió en parte de la familia de Débora, nuestra primera partida familiar fue a Nueva York, Boston y Disney. Los chicos aman viajar y, siempre que pudimos, tratamos de cumplir sus deseos. Me integró después de tomarse su tiempo de madre, y, naturalmente, colocar las cosas en su lugar. Luego de esa salida juntos, me sentí en la mejor versión de mí mismo. Compartíamos el amor y se animó a entregarme la llave de su tesoro más sagrado, sus hijos. Mis hijos del corazón. Mis hijos del corazón. El tiempo fue transcurriendo con amor, paz y armonía, siempre. Naturalmente, me integré a esa grande y hermosa familia. Me hizo hijo de sus padres, hermano de sus hermanos Alejandro, Sergio y Sol, de sus compañeros Sile, Barbie y Adolfo y tío de sus sobrinos Brenda, Maggie, Emilia, Abril, Santi, Flor y Nico. Amigo de sus amigas, principalmente Marisa, María y Fabiana, también Gaby, y de sus amigos y compañeros. Por mi parte integré a Yoli, mi mamá, y a mis amigos. Y compartimos la grandeza espiritual de considerar lo mejor para los chicos con Marcelo, el papá de Agus y Luni, su mujer Melina, Fleiderman, sus hijos y los padres de ambos. Amigos. Somos una familia unida. Siete años juntos. Más que discutir, debatíamos sobre nuestra profesión, la política y hasta sobre pequeñeces cotidianas, como nos sucedió aquella primera vez en un lugar de mucho frío. Estábamos comprando souvenirs, ella quería hacer una cosa y yo otra. No nos pusimos de acuerdo y el momento se tensó. A los pocos minutos se detuvo en la caminata, me tomó de los hombros, me miró a los ojos con una sonrisa y me dijo casi cantando, souvenir, souvenir. Nos dimos un gran abrazo de amor. Así sellamos esa mínima diferencia, y de ahí en más, cada vez que lo necesitamos muy pocas utilizamos esa clave de paz y alegría. Caminamos juntos por la vida casi siete años y lo hicimos a la par, plenamente a la par. Disfrutamos, reímos, lloramos, conversamos, viajamos, siempre juntos. Dimos lo mejor de nosotros para construir este profundo amor. Compartimos el tiempo de egresados de los chicos, de la escuela primaria, luego del Colegio Nacional de Buenos Aires de Agustín, los 15 años de luna, el crecimiento de los dos, como fueron evolucionando de niños adolescentes, nuestras vacaciones en la misma casa de Carilo, los asados familiares en el quincho, las fiestas de Navidad y fin de año, los viajes, las cenas y nuestras interminables charlas de sobremesa. También nuestras preocupaciones o tristezas profundas, como el fallecimiento de Aurelio, su papá, sin duda la experiencia más fuerte que tuvimos que afrontar. Siempre lo hicimos en equipo. En el mismo lugar de nuestra primera cena hablamos sobre su decisión de dedicarse a la política. Sabía que en algún momento lo iba a hacer. Siempre me había expresado esas ganas, y el ofrecimiento llegó antes de lo esperado. Una vez que lo analizamos, le dije, si es tu deseo, hácelo. Nosotros te apoyamos en todo y nos adaptaremos a los cambios. Rápidamente, con firmeza y convicción, tomó la decisión. Así de intenso fue nuestro tiempo juntos. Imposible olvidarlo. Orgulloso y feliz de ser el compañero en la vida de Débora, excelente persona, gran profesional, de convicciones firmes e intransigentes, madre todoterreno, mujer inmensa, compañera leal de cada momento, dueña de una sonrisa especialmente brillante. Y como cada día antes de dormir con el beso de las buenas noches, va la frase de siempre, te amo, hermosa de. ¡Gracias! ¡Gracias!